esto es uno de todos los días disfrutémoslo mire aquí andamos con con en sociedad y vayan a él está bien gracias y pues si esto es armando usted está disfrutando este ambiente y lo que pasa que yo creo yo creo que en la diversión del cine ya va a llevar si lo lleva a los títulos o la lleva traducido automáticos pero 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 no la verdad que yo lo que te digo es si no puedes inglés aprender papá y eeuu sí que fue sí pero si ella sabe que hubiera sido el toque de gracia que hubiera venido álvaro torres y que al final de la película saliera el cantando o en la parte cuando cuando sale el que saliera cantando la película y que saliera cantando nada se compara pero pero muy poco pero pero resalta porque es de los saboreños pocos sabores que han triunfado en el exterior y según la historia de albor torres aquí en salvador como que le cerraron las puertas tuvo que irse a méxico y en méxico leerán las puertas y allí se dio a conocer imagínense que llegó a cantar hasta con selena quintanilla amigo siempre amigo una canción que si ustedes la escuchan amigos siempre simplemente amigo creo que se llama a amigos y nada más esa canción de ocasiones especiales claro de la borrachita viene a ver permiso claro ocasiones especiales aquí estábamos en la alta sociedad no es vino o sea una copita obviamente no va a ir a pedir la botella a la fuerza es que mucho viene a tocar no es como un grupito musical así para hacer para la cena para la cena musiquita así sería armando musiquita así pero sin derecho por favor si yo creo que sí sé no tiene mucho alcohol hola nos agarró como le decía alvaro torres cantó con nada más y nada menos que con selena quintanilla y canta una canción muy bonita 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 con marisela también con marisela también con marisela también cantó cantó alborotorres y ha hecho varias canciones cuando cuando vamos como estamos en la noche porque nos vamos tenemos que hablar con ella agradecerle darle un gran abrazo desde la plaga felicitarla y desearle muchos éxitos y ahora en el futuro oiga esta vez no es lo mismo ya sabes cuál es esa esta canción y la canta con álvaro torres y elena quintanilla y álvaro torres se llama buenos amigos y es una canción buenísima buenísima trata prácticamente trata de la canción habla de el hombre se enamora de la chava de la amiga y ella le dice que ya no puede tener el mismo sentimiento para él así que amigos solamente amigos buenos amigos nada más así que como que él se enamora de ella y ella le dice que no puede que los sentimientos que los sentimientos que él siente ya no lo puede sentir que es una simple amistad y ahora voy a buscarle con marisela creo que también si no me equivoco la única canción que me ceder es no esa que está esta que salía en la en la película nada se compara contigo como nunca la vas a escuchar nada se compara contigo el diablo diablo era el único para más con sombrero en toda la sala y bueno para este tipo de eventos y ellos o el de camisa cuadriculada bueno ya sé la pregunta que le voy a dar a tía maría mire, 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 mire álvaro torres y marisela mire claro que sí, hombre solo con la chica quítense ustedes que están interrubando ebay solo para estorbo sirven ustedes, hombre oye, 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 yo soy gay es que esta ficha de la otra cara más la lejana, mire la lejana no, no bien pues, pero diferente, sí, diferente pues sí, sí, sí dos que tres, ajá la canción se llama mi amor por ti ya la he escuchado sí, sí, la he escuchado pero no soy de así como de investigar o algo ajá, pero lo que voy que dice la Alejandra, por ejemplo que ni siquiera sabía quién es Márbaro Torres también tiene una, creo que se llama Los Últimos Románticos es que tiene varias buenas tiene con Selena Quintanilla, Marisela y si no me equivoco con uno que se llama Miguel con Juanca no cantó no, creo que quien cantó fue con Guadalupe Esparza de Bronco creo, creo, no estoy seguro buena, pero ha cantado con Marisela por ejemplo Selena Quintanilla no cualquiera hay de veras que es para hacer no está mal un grupito de eso podemos ir a preguntar cuánto cuesta unos dos mil dólares quizás no creo creo que es menos no, pero hay que darle espacio hay que darle chance tomo, nosotros nos vamos no, la verdad es que como digo a quien nos haya invitado obviamente vino de tía María fue que agradecerle porque primera vez que estamos en un evento como este de categoría alta y la verdad es que nos sentimos parte de esto nos sentimos parte de ello aunque no estemos al nivel de ello pero como decía no me acuerdo a quien menos mal que nos vestimos más o menos porque si no hubiéramos sido un ridículo grande si no le hubiéramos tomado la seriedad creo que hubiéramos venido bastante bastante ridículo al mismo nivel de ello pero lo tocamos de de batalla si ajá el hablado no imagínense que la chiclina hicimos cambiar cuantas veces le hicimos cambiar el chiclín dos veces esta esta exactamente como se tiene que tomar sin mucha azúcar este jamaica verdad borracho borracha de alcohol eso lleva alcohol baja 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 mar romántica mira vuela 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 la carta a álvaro torre el tío aquí ando también el que le llevó la carta a álvaro torre que normalmente gire ah 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 que está preso no es el mismo porque está preso mira a ver será que si le mandamos una carta a álvaro torre se lo hace llegar jajaja no se la puedo hacer también no quiero ver ah pupusa vaya a comer y cuanta pupusa llevaba paldo trepa la verdad la verdad la verdad tres rondas o sea seis pupusas tres rondas que van todos los gustan tomando ya miren pues ya se toparon todos otra vez la pupusa lo llamaron ah la pupusa sugar sugar mi amor por ti